así si es bueno comer sin poner ni un peso ven todos los días aquí a mi casa y yo bajado por ahí conchando y ustedes comiendo no pero la mala es la esposa mía que le da toda la comida a ustedes y yo de relajo por ahí cogiendo sol y usted aquí comiendo como don juan y don juana y ni caso hacen y para la mala costumbre que tienen que hasta la cuchara se meten los dos en el plato pero ese relajo a ustedes se le va a acabar no 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 esto es increíble es increíble con ustedes dos mala costumbre los dos infelices pasa hambre mi amor es que ellos llegaron y se sentaron de una vez a comer que tiene que tú tienes que cerrarle la puerta esa gente tienen demasiada mala costumbre entonces yo vengo de conchar de por allá afuera y ellos siempre que luego lo encuentro aquí se me comen el arroz mío se me comen la metura entiende entonces yo no voy a comer comida sospecha de nadie porque yo no soy ningún loco el que trabaja aquí soy yo entonces yo le discuto y ellos lo cogen suave no así no así no mi amor no te pongas así que hay que dar un poco de comida además tú crees que eso que tú estás comiendo te va hacer algo a ti en el estómago por lo menos tenemos y yo no estás como esa comida que ellos dejaron ahí y te dije a ti una y dos y tres veces cristina cuando tú esté cocinando cierra la puerta entiende esa gente son demasiada mala costumbre no me importa que la familia tuya no me importa que sean vecinos tuyo no me importa porque el que trabaja aquí soy yo yo entiendo que a mí debe de respetarse aquí en mi casa entiende por así no sino cristina mi amor pero como cierro la puerta si yo no sé en el momento exacto que yo van a llegar porque ellos llegan de repente se dice sientan en la mesa de una vez a servirse de lo que hay ahí entonces que tú quieres que yo haga entonces es una mala costumbre que ellos tienen es una mala costumbre entonces yo hablando con ellos diciéndole de todo y ellos siguen así normal comiendo oye esto es increíble cristina yo nunca hubiese visto una gente con tanta mala costumbre así oye ya yo estoy harto ya ya yo oye ya yo no sé ni qué hacer de verdad tenemos que hacer algo mi amor tenemos que tenemos no tienes tú que hacer algo porque si yo le digo dos de cosas se van a sentir peor entiende mi amor porque el hombre de la casa eres tú ok debe hablar por lo menos el marido de ella y decirle algo es que ese otro sinvergüenza eso no trabaja es un hombre entiende él debería de ponerse a trabajar aunque se echando días por ahí repasando yuca o cortando plátano que demasiado trabajo hay por ahí pero por esa fin tú sabes que no va a hacer eso porque se le hace más fácil venir y sentarse a comerse la comida ajena no se le hace más fácil venir a la ambel mil veces se le hace más fácil pero las cosas no son así yo no estoy para que se me estén comiendo lo mío bien y más de una gente cuando no tiene beneficio no jamás así no así no hay todo que llegue a buey lamentablemente entonces si tú si tú hablas con ellos ellos deben de escucharte porque tú eres la dueña de la casa pero no así no mi amor es como te digo que ellos no me dicen a mí que vienen a comer ellos simplemente aprovechan la hora de la comida entran si yo estoy en la cocina lo que hacen es que no me avisan ni nada y se sientan ahí en su comedor a comer yo lo agarra yo no te apure yo lo voy a agarrar para que dejen su mala costumbre se van a acordar del último día que pasaron por aquí a comer déjamelo a mí también aquí no deja tu drama el romero y lo que pasa mira yo le pegué mil veces pero yo nunca lo deje entonces ahora él me dejó algo y me dejó así no así no se vale ay dios mío tú si eres dramática tú tienes que empezar a vivir la vida relax como yo como tú la verdad yendo a comer a toda la casa de los vecinos mira si tengo una altura lo mismo mira la vecina está aquí ya que la vecina yo no sé no sé si la vecina al fin que yo escuché que el vecino peleando discutiendo mi amor diciendo que el día que los hay ahí lo va a sacar de su casa y yo vamos todos los días hartando donde la vecina cristina así que ya puede mirar ella después que ya se puede traer ya se puede hacer lo que ya quiera y como quiera cada vez que nosotros vamos no nos deja la comida a la disposición ahí para que nada comamos no romero lo van a sacar me gusta ella pues algo de pendejo verdad romero es un malo ustedes tan malo pueden comer a la casa ajena yo por lo menos que cocine yo por lo menos pero de eso estamos está más bien que como en casa ajena o tenemos a la columna o ya está pero el peor que ya comer toda una casa ajena no porque por lo menos yo tengo dignidad de mujer yo aunque no cocine no lave no friegue no haga nada como que ya tengo dignidad de mujer yo no le pego lo que es mío y yo no tengo dignidad de mujer por un cuento en eso se le perdona a cualquiera pero a mí no perdona pero ya no está hablando de mí está hablando de ti que tu tema la costumbre tuve a la que te abraza de un palo que no lo podía soltar y que porque el tigre que esto y que te dejan por una pero cuando tú viste que ese palo se parece a este cubo que te pasa no se parece en nada porque también es verdad yo me parecó a ti porque tiene voy a comer a la casa ajena por lo menos yo tengo costumbre tú no tienes te dolió que te dijera que llamaste no no me dolió porque las palabras se toman de quien venga y tú como que no tiene mucha palabra que tú tenés atitud entonces mi amor busca oficio porque lamentablemente yo me voy a alargar de aquí sigue llorando que el palo te va a consolar para que esté cristina de nuevo claro deben de sacar a ella ay manuel pero pero me va a hablar ahorita yo sé y jose también vio emma boca a juan de la mesa pero dios mío el otro mala costumbre detrás de ella como que que no que ustedes no de venir a comer aquí a mi casa todos los días vecina eso no es mala costumbre eso es hambre es que no hay carne ni para ustedes ni para nadie más ustedes tienen que dejar su mala costumbre usted tiene esa mala costumbre oye yo estoy con ustedes me tienen cansado no vuelvo más lo mejor sería que yo me vaya y no vuelva por fin lo mejor sería que yo me vaya y no vuelva más vinieron ahorita vinieron ahorita y se me comieron la comida verdad aquí no lo quiero ver más ustedes pueden coger de relajo a mi esposa pero tienen que soltarme en mi casa en banda póngase a cocinar usted una mujer grande ya y usted pongas a trabajar su vez o no entonces la gente aquí por aquí no lo quiero más vecina que váyase vaya que haga más favor mira 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 el marido tan tan grande y tan pero no pasa es una mala costumbre que yo tiene hoy no pero sinceramente de quién adelante si ellos vuelven dale con el cucharón no yo lo que puedo mandarle la ponchera con toda atrás exactamente son igual para saber en harta